y tengo para ti una de las últimas casas a precio todavía accesible en la vía Boquete la vía Boquete es uno de los lugares que tiene vida de día y de noche tenemos la bolera que acaba de abrir, tenemos un restaurante al lado de la propiedad el lote mide mil metros cuadrados y tiene una casa de tres habitaciones, dos baños que te puede funcionar para montar un negocio, para depósito o simplemente tumbarla y hacer algo de nuevo así que ya saben amigos, una de las últimas propiedades a precio todavía accesible para que hagas tu negocio aquí en Chiriquí ¿Te interesa la propiedad? Entonces contáctame al 69815000 ¡Suscríbete al canal!